Mi nombre es Sofía Celaya, soy miembro de la Fundación Consejo Viral Argentino, una fundación sin fines de lucro que surgió ante la preocupación de todos los tucumanos por el uso irresponsable del Internet. La idea nace entre una charla de compañeros de trabajo y empezamos a hablar de la viralización de imágenes, videos y audios que vulneraban y violentaban la vida de personas cercanas a nosotras y no tan cercanas. Así, entre historias de personas que conocíamos, que no conocíamos, nos fuimos haciendo eco de la preocupación y esta realidad tan tajante que nos atraviesa a todos. El Consejo Viral Argentino propone construir un espacio ciberseguro. ¿Cómo pretendemos hacer esto? ¿Qué es el espacio ciberseguro? Es un espacio en el que toda la comunidad construya el uso responsable de las redes sociales y de la web en general para poder preservar la diversidad y la privacidad de todas las personas. ¿Cómo pretendemos hacer esto? A través de actividades de concientización, educación y divulgación de material académico para la formación de todos los padres, docentes y de la comunidad en general para que se vayan haciendo eco de estos temas tan importantes. ¿Cuáles son los tres temas que nosotros vamos a tratar? El grooming, el ciberbullying y el sexting. El grooming son conductas y acciones deliberadas de adultos con los niños. ¿Qué hacen? Se ponen en contacto a través de la web con niños, bajando su guardia y generando una unión emocional con el fin de abusar sexualmente de ellos. Es un delito. El ciberbullying son ataques de niños, niñas o adolescentes a pares y es como el bullying pero a través de internet. Y la otra acción que nosotros estamos buscando educar es el sexting. El sexting es el intercambio de imágenes, mensajes, videos, audios de contenido sexual con el consentimiento de todas las partes. El sexting es legal. Lo que es ilegal es el ciberacoso, la divulgación de todo este material sin el consentimiento de las partes. La idea es que entre todos aprendamos, nos eduquemos y construyamos un espacio ciberseguro. La idea es que entre todos aprendamos, nos eduquemos y construyamos un espacio ciberseguro. La idea es que entre todos aprendamos, nos eduquemos y construyamos un espacio ciberseguro. La idea es que entre todos aprendamos, nos eduquemos y construyamos un espacio ciberseguro.